Varios miembros de la familia sin mi nati, no, últimamente me está tirando como que Coño, coreano, ya es hora de que tengas niños, empieces una familia ¿Ustedes se creen que yo no quiero? Ya, yo loco, ahora mismo es un domingo Y estoy grabando un vídeo que no me queda más que otro Porque si no, que me meten una presión Es que parece que si no grabo vídeo, pues como que le entra la depresión Como que del millón de suscriptores, varios Mientras yo estaba de vacaciones, se cortaron de las venas ¿Dónde están, loco? Si tenía hasta seguidores ahí en Marruecos antes Pero bueno, ni yo sé a dónde está yendo mi vida, en serio Miren este meme, ¿sabes? De un programa súper famoso, ¿sabes? Ahí en Puerto Rico No me había fijado y ahí dice, ¿sabes? Que me hice famoso, ¿sabes? Burlándome de la gente Y sigo viviendo de eso, ¿sabes? Dándole de comer a una familia entera a través de las burlas No es que me guste tampoco a mí Pero que se le va a hacer ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo cojones han estado? ¿Qué loco? Pues como estaba diciendo en la intro, ¿no? Sí, como que en verdad sí tengo una familia Tengo dos hijos adoptados ¿Sabes? Por si no lo sabían Uno es colombiano Está en Colombia Él es el que está editando los vídeos, ¿no? Y yo siempre le digo Edita con cuidado Si hay cosas que tú ves que yo me paso Pues no lo ponga Y es que este caprón lo pone todo Y después tengo a otro hijo Seguro que ustedes ni se lo imaginan Nada más y nada menos Que en República Dominicana O sea, él es el que lleva la cuenta de Sinminati TV En Instagram, ¿no? Afloja un poco con los memes Coño Todos los memes Todos los contenidos que están subiendo ahí en Sinminati TV En Instagram No soy yo el que los creo No tengo ni tiempo de verlos, loco Por favor, ¿sabes? No se pasen de la línea Me estoy yendo de este tema Mala mía, mala mía, loco Es que las malas costumbres no se pierden Pues nada Yo les quiero pre... Es que se nota que hay mucha gente nueva Con la corepidemia Que todavía no saben, ¿no? ¿Por qué cojones me piden una videoreacción A un audio? A un vídeo que no es un vídeo Es un audio Lo practican, ¿no? ¿Ustedes son bobos o lo practican? Pero aún así Vuestros deseos son órdenes Coreano, loco Aquí cumpliendo vuestros deseos Para decirles la verdad Yo sé de antemano que es un audio-vídeo Y no me va a salir tantas ideas Y entonces, ¿no? Antes de reaccionar al vídeo Que me supongo que iba a pasar bastante rápido Pues voy a reaccionar también un poco A lo que ha estado ocurriendo en el género Porque ustedes saben que estoy bien bici últimamente Y me pierdo un montón de cosas últimamente, de verdad Hay un montón de reacciones que no los pude hacer, ¿sabes? Como viajos sin ver rimes Que ya los haré, ya los haré Amor, por ti es tan grande Que hasta se ha tatuado tu nombre en su piel Sí Enséñanos, Isa, ¿dónde está el tatuaje? Matisse Se tatuó ¿Sabes? Se tatuó el nombre de Anuel ahí en el tobillo Fun Respeto Respeto, coño Con los fanáticos no me voy a meter Soy bueno también No soy tan malo como ustedes creen ¿Tienes pareja? No, no, no Ah, pero no has encontrado amor todavía No, no, no Dice, ¿tienes pareja? Dice, no, no, no ¡Todo tímido, chacho! ¡Está asustado! ¡Está asustado! Una de las canciones Eh, dices Illuminati ¿Por qué? Ay, Dios mío De verdad Ay, mi casa de locura ¿Para qué me tratan de aceptar a la entrevista? Quiero que todo Quiero que todo Quiero que todo ¿Qué haces? ¡Está asustado! ¡Está asustado! No sé, pero como que Anuel Yo lo veo de No sé Hay veces que lo veo Y parece como que Un niño súper bueno Un chico santo Pero hay veces que lo veo Digo, pero ¿Qué cojones haces? Pero bueno, no Y suave remix, ¿no? Ya lancé la video reacción No me pidan la video reacción Pues ya la lancé, ¿no? Y la lancé ayer Dos días seguidos de video, ¿sabes? A ver, a ver ¿Qué hizo el Briancito ahora? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Hace tiempo que No he estado muy atento de él, ¿sabes? Como que he intentado No mirarlo tanto Para no encabronarlo tanto Pero ustedes saben que Hay amor, ¿sabes? Y por curiosidad A ver, a ver, a ver Oye, una preguntita Una preguntita aquí para Antes de acostarme a dormir A los 20 años ¿Dónde tú estabas? ¿Qué estabas haciendo? Yo a los 20 años Estaba bien chungo, loco, chacho Estaba, a ver Sin dinero, ¿sabes? Bebiendo agua del grifo, loco, chacho, loco ¿Qué pasa? Más duro, chacho Ah, no, 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 no Eso no fue a los 20 años Eso fue a los 25, creo Peor todavía Peor todavía Yo a los 20 años estoy aquí Viviendo en Miami Tranquilo Sin preocupaciones No me hace falta nada Mi familia Mi familia Mis billes me los pago yo Mi guagua salda El Briancito, loco, chacho, loco Eso sí Un consejo Como que te digo De amor, ¿sabes? Ahorra el dinero Porque tampoco es que vaya a durar para siempre ¿Sabes? Eso lo tienes que saber, ¿sabes? Mi prenda Medio millón en prenda Chamaquito 20 años Chacho, loco Es la movie Mierma Una movie que no todo el mundo se puede vivir Y a algunos les molesta eso A nosotros no nos molesta De verdad, o sea, te felicitamos, ¿eh? Pero la cosa, ¿no? La cosa que estuve viendo estos cabrón Es que los comentarios que Se montan una fiesta a los Sinminati en esta página Está siempre el tipiquillo, ¿no? Que dice el Wado Record Echándole ganas al trabajo y a la vida y mi estudio Eso es lo que estoy haciendo a mis 20 años Que ya mero cumplo 21 en octubre, gracias a Dios Como que este se metió también mucho en el papel Ahí respondiendo Estoy echándole ganas al trabajo, la vida Un poco más cuenta la vida De su novia, ¿no? De su exnovia, ¿no? De que cría un people, ¿no? Está el tipiquillo que dice Viendo Dragon Ball Super Y después dice Prestando el servicio militar Pedazo de vago Humildad, muchachos Que a los barcos se hunden Y se nota que es del servicio militar, ¿no? Que los barcos se hunden Dice Hay muchos comentarios que prefiero no leerlo, ¿sabes? Para no meterme en problemas Pero se pasan, cabrones Afloen un poco Briancito, no es malo tampoco Después ponen mi foto, ¿no? Estos cabrones, loco No se le escapan ninguna Dice Mientras tanto el coreano loco Comiendo pizza con piña en algún lugar del mundo Mándale saludos en los comentarios Chacho, 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 loco Voy a dar un saludo a Didier Steven Perreblot18 KBCB Manuel Real G Damio Ligio Derag A todos, a todos un saludo, ¿sabes? Ok, ok Pues vamos a empezar ya con la video reacción, ¿sabes? Real hasta la muerte, baby Que duro, que duro Chacho, chacho, volvió, volvió Sura Se fue con Romeo Santo, ¿no? A hacer bachata un rato, ¿no? Como que se perdió por ahí Vamos a recurrir a Google, ¿sabes? Espérate Si se endemonia es una diabólica Lo siente y al gritar se pone exótica Yo pensé que era un tema comercial Pero ¿qué haces cantando ahí? Casi sucio No es un sucio completo, ¿no? Un consejo de la vida Rodéense de gente, ¿sabes? Buena y positiva Mira a Sura Salió Anuel y ya está ahí Volviéndose loco En veinte uñas te ves bien brólica En veinte uñas te ves bien brólica ¿Qué cojones es brólica? Yo pongo brólica Y lo que me sale Las letras de Osuna Pero si lo pongo a sentir de al lado Me sale ahí como un pajarraco, ¿sabes? Que alguien me deje en los comentarios ¿A qué se refiere que en veinte uñas? Espérate, ¿cuántas uñas? Veinte, más Ah, no, con los del pie En veinte uñas te ves bien brólica Se echaba de menos los reggaetones Este es el Osuna que yo conozco El de No es ese Osuna Es ese mismo Osuna En posición ella quiere que la maltrate ¿Sabes? Cuando ustedes son niños, ¿no? Y cuando vuestros padres le dicen Es muy importante con la gente que te rodea No es el perfecto ejemplo Se empezó a juntar con Anuel Y de repente que está diciendo Que en posición ella quiere que la maltrate Anda a fuga O sea, anda a fuga Tiene una amiga que destape Que destapa el paño Ella enciende para que yo me arrebate Enrola el cuche en una hoja de chocolate Anda aquí ya en una Mercedes negra tintiapa Que esto lo otro tal cual ping-pong Que un supiquete tal cual ping-pong Es el Osuna que yo conozco Porque se juntó con el dominio En Valenciaga Y ahora con Anuel Y ya me veo que ya tiene El que te digo Bicho y chingar Esas dos palabras Lo tiene aquí en la lengua Ya, ya O sea, ya en los próximos temas Ya lo está cantando Pero bueno No vayamos de tema No, pero suena duro Suena durísimo Es que se puede decir que Reggaetón es Osuna, ¿sabes? Se pone pornográfica ¿Tú estás seguro? ¿Estás seguro? Porque al principio del vídeo No, es como que te veíamos un poco asustado Se me pegó lo de asustado Yo estoy asustado No publico los vídeos en las otras redes En YouTube solo, ¿sabes? A lo callado Para no meterme en problemas Fue producido por Luillán y Mambo Kings ¿Dime Johnny? ¿Hay musica y flow? ¿Hay musica y flow? ¿Los dioses oíte? ¿Los dioses? ¿Dime lo vi? ¿Dime lo vi? ¿Para venga Fraviano? ¿Para venga Fraviano? ¿Para venga Fraviano? ¿El violinista? ¿Hay musica? ¿Ya? ¿Ya? ¿Terminaron? ¿Terminaron? ¿Coño? ¿Qué están ahí celebrando unos premios o qué? ¿Qué coño? ¿Un poco más se traen una lista? ¿Pauto a Dios? ¿Sabes? Me olvidé de tantos que era una lista entera ¿Coño? ¿Estaba aquí vacilando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero bueno, mi gente? ¿Pero qué palo? Se echaba de veno a Ozuna y también este tipo de reggaetón ¿Sabes? Dile que tú me quieres Pero así como que una mezcla así como que un poquito más dirty ¿No? Pero bueno Vuestros deseos son orden ¿No? Ustedes saben que yo no suelo hacer video reacción a audio Pero ¿Sabes? Un domingo Chacho Grabando un video ¿No? Para alegrarnos la vida un rato ¿No? Así que Denle al botón me gusta sin mí ¿Sabes? Y también nos vemos en la sección de comentarios Que estoy últimamente como que activo No puedo estar activo todos los días Espero que lo comprendan también ¿Cómo no? Este tema Este palo ¿En dónde está? En vuestra playlist de Spotify favorita ¡Tos coreanos locos! La mejor música No solo trae reggaetón Música de todo el mundo Pero solo música de calidad Y hay mucha música que incluso a lo mejor no habrán escuchado Pero que está dura Así que no se olviden de seguirnos en la playlist de Spotify Ya somos No sé cuántos somos La última vez que lo vi era más de 2000 Y también no se olviden de seguirme en las otras redes sociales Donde hay muchísima más diversión También a la cuenta Sin Minati TV ¿Sabes? Este canal es el canal de las familias Sin Minati ¿Me entiendes? Pero no significa que el coreano loco TV haya muerto ¿Sabes? Pues sí Mi gente Muchísimas gracias siempre por el apoyo Y nos vemos muy pronto No Fiu A mí no me digan que no Yo soy un lambo corriendo sin freno Las serpientes en el fango siempre soltarán veneno Yo tirado pa' atrás en el estudio fumándole un lemon Le digo al producen no nos vamos hasta que terminemos Así lo hacemos Mucho humo, mucho desempeño Muchas notas musicales para que las entonemos Mucha letra Muchos